Buenas noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia diciendo el pronóstico es que México va a crecer mucho más que otros países. Se está convirtiendo México en una potencia económica con dimensión social. Ah, ya estoy. Qué bueno. Qué bueno, sí. Claro, volver. Yo quiero vivir en ese país. Pues no tarda, ya viene. Nada más hay que tener paciencia, Alejandro. Esos son cambios que llevan tiempo. Hay que invertir sangre, sudor y lágrimas. Claro que también habló de García Luna para no fallar y dice que falta que los medios hagan un despliegue de análisis y reflexión de lo delincado del asunto. Porque dice que durante ese periodo el aeropuerto era controlado por el Mayo Zambada. ¿Y hoy por quién? O ya no meten droga por el aeropuerto. Ya se limpió. Bueno, pregunto. Ese es el problema, sí. Tras la confirmación de la muerte del chueco, López Obrador lamenta que hubo complicidades y tolerancia de autoridades locales de Chihuahua y denunció inconsistencias del gobierno de Chihuahua en el caso del chueco. Nos mandaron a decir que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos. Ya se había buscado y no estaban y de repente aparecieron. No entiendo. Ojalá que aclaren. ¿Qué? ¿Quiere decir que el crimen les dijo que si sacaban al ejército le entregaban al chueco? ¿Como a los que secuestraron a los gringos? Porque tenía varios días de haber fallecido, tres o cuatro días. ¿Por qué apareció tan lejos de la zona donde lo andaban buscando? ¿Por qué lo matarían? ¿Para que ya se tranquilizaran esos patrullajes y los dejaran trabajar en paz? Si se está negociando así, híjole, aguas. Se está creando un monstruo. Claro, porque quiere decir que los criminales hacen su ley con tal de que no los molesten. Este tipo es increíble ahora que ve uno su catálogo. Mira, a los que se escabechó ese día, nada más ese día, fueron cuatro. Y se los ejecutó nada más porque andaba de malas. ¿Sí? ¿Pero porque perdió en el béisbol? Ajá. Eso. Ese fue. Que no eran las grandes ligas. Bueno. Era un partido ahí de la comunidad. No importa para ellos, es importante. Y son fanáticos de su equipo y de su región. Pero el punto es que nada más porque se enojó en el béis, salió y los mató a todos. Así era de sádico y sangriento. Vamos a ver, porque están muy enojados de todos modos los habitantes de la sierra de Chihuahua, los jesuitas. Todos dicen que esto no es justicia y que así no se van a solucionar las cosas. Va a seguir la protección con la Guardia Nacional también, dice, tras la muerte del chueco. Pues, termino diciendo que las organizaciones, bueno, no termino, va diciendo que las organizaciones de la sociedad civil están en contra de nosotros. Pues, pues, que hay organizaciones, que diga cuáles. Y, pues, sí, si alguien está en contra del gobierno y lo ataca, pues, que lo diga. Habló también de los guacamayalics. Dice que el hackeo se ha hecho a Fuerzas Armadas en otros países, pero pregunta, ¿quién fue el que hackeó y aclusó Claudio X. González otra vez? Mira, Mario, el presidente en la mañanera asegura. Asegura que es falso el señalamiento del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, que el narcotráfico controla partes del territorio mexicano. Es falso, no es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó que no era cierto. Estamos analizando lo de Chihuahua. Si dominara el narco, no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en los asesinatos de los sacerdotes. No hay un lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad. Por eso Blinken titubeó cuando un congresista le preguntó, ¿por qué no reconoce usted que México está controlado por los narcos? Bueno, no puedo negarlo, acabo diciendo. Es que los hechos son contundentes. ¿Y de qué sirvió que desplegaran a todo el ejército buscando a los asesinos de los sacerdotes? Ni los agarraron, los mató Beto a saber quién, quién sabe por qué y muy lejos de Chihuahua. Claro, ahora tendrían que buscar al asesino del asesino. Pues sí. También. Eso sería justicia o al menos la autoridad haciendo su trabajo. Y yo sí conozco ciertas zonas aquí en Michoacán, donde, repito, levantaban con trascabo la carretera, Dora, y nadie podía entrar ni salir. Sí, se valían de todo. Secuestraban a las personas, bueno, les quitaban sus unidades, las incendiaban. Sus mismos compañeros se valían de esto. Trascabo lo que sea con tal de cerrar los caminos. Y sabes, el hombre este que mató a los sacerdotes, declaró uno de los habitantes de ahí, que él ponía alcaldes, él negociaba con los alcaldes, él decidía qué tipo de cultivo se daba, él vendía, él organizaba los partidos de fútbol, él decidía quiénes, y de béisbol, quiénes estaban. Y decía este señor, tenemos miedo, porque a la muerte de este hombre, ¿quién va a venir? ¿Y qué nuevas exigencias nos van a hacer? ¿Quién va a ocupar su lugar? ¿Quién va a organizar todo de tal forma que no nos veamos amenazados por algún otro grupo? Casi, casi regresa. Increíble. Su hermano viene, ya dijeron. Ahora, yo me pregunto, ¿qué ganaría Blinken, su apartamento de Estado, con mentir sobre México? Con decir una mentira sobre México. ¿Qué beneficio puede tener para ellos, político o geopolítico, o de seguridad, mentir sobre México? Y decir, es que México, en buena parte, en muchas regiones, está controlado por el narco. ¿Qué ganan ellos con eso? Y falta... No, no ganan nada. Ándale. Simplemente están manifestando algo que trasciende de la información que llega de México. De los hechos, porque también hay unidades abandonadas que se han vuelto pueblos fantasmas, Agustín. Sin duda. Y siempre los datos que tiene el presidente de México, al parecer, son contrarios a los que tiene el secretario de Estado, Antony Blinken, o el que pueda tener la FBI, o el que pueda tener la CIA. Yo creo que esta manipulación que quiere hacer nuestro presidente es un trazo error de información para la gente en total, no para sus seguidores. Por supuesto, le siguen, como su nombre lo indica, sus seguidores. Pero ni los Estados Unidos, ni Canadá, ni la opinión pública, que ya está señalando la violencia que México está, en este año, superando todos los límites de mucho tiempo, aunque no los del 2018, que dice él y todos otros más, es terrible. Pero entonces, con los datos que tiene el presidente de México, nuestro presidente, que siempre son diferentes a los del FBI, insisto, a los de Blinken y otros más, quiere darnos, perdón, con la violencia, a tole con el dedo. Mira, sí, el 13 de marzo se puso una operación, Blue Lotus, en la frontera de los Estados Unidos. Incluye agentes del ICE, de las oficinas de aduana y protección de fronteras, de investigaciones de seguridad nacional, autoridades estatales, tribales y locales. Bueno, empezó el 13 de marzo. Apenitas. Llevan 18 incautaciones de droga, 400 kilos de fentanilo, 300 kilos de metanfetamina y 45 de cocaína. Solo en esta semana de que iniciaron el operativo.